Música Música Vida mía también piensa en mí Con todas nuestras sueñas Quédeme cariño hasta el fin Que lo mismo hago yo por ti Quédeme cariño hasta el fin Que lo mismo hago yo por ti No tardes tanto comprende Que me siento morir Música Siempre alegras mi mundo con tu tierno mirar Música Quédeme cariño hasta el fin Que lo mismo hago yo por ti No tardes tanto comprende Que me siento morir Música 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 Música